Galgos 112 es una asociación protectora con espíritu de recoger a galgos y podencos. La mayoría de ellos vienen del sur, de Extremadura, de Sevilla, Málaga, de Castilla, donde hay mucha tradición de caza y donde, desgraciadamente, los perros se abandonan. Entonces, el espíritu de Galgos 112 es encontrar familias de adopción que puedan darles una vida digna a estos perros. No dejan de ser seres vivientes, seres que sienten y padecen igual que nosotros. Entonces, nuestro objetivo es ese, darles una buena vida a estos perros que, desgraciadamente, han sido tan maltratados y siguen siendo tan maltratados en España. Pues, si tú quieres adoptar un animal, si quieres adoptar un galgo o un podenco, entras en nuestra página web, galgos112.com. Entonces, ahí tenemos toda una serie de pestañas en las que tú entras y rellenas un formulario. Pones tus datos personales, pones qué tipo de perro quieres adoptar y cuáles serían tus preferencias. A partir de ahí, este email se envía a la delegación que te coge más cerca de tu dirección. Y automáticamente, un voluntario se pone en contacto contigo, hace una entrevista personal, bien online o bien físicamente en tu casa. Y en función de tus actividades deportivas, de tus costumbres, de tu casa, si tienes jardín o no tienes jardín, si tienes balcón, si tienes niños o no tienes niños. Entonces, en función de todo esto, hay todo un equipo detrás que valora cuál de los perros que están en una residencia o en la casa de acogida es apto para ti. Y nosotros lo que siempre decimos es que has de ser consciente que el perro puede vivir 15 años tranquilamente. Entonces, has de ser una persona paciente. Has de ser consciente de que siempre vas a tener un bebé en casa. Siempre. Son animales inteligentes, pero requieren de mucho cariño. Tienes unas obligaciones para con ellos. El perro tiene que salir por la mañana. Nosotros llamamos paseos de calidad. Un paseo de calidad tiene que ser de unos tres cuartos de hora por la mañana. Cuando vuelve, el perro come. Luego, por la tarde, tiene que volver a hacer un paseo de calidad mínimo de tres cuartos de hora. Cuando vuelve, come. Tienes que llevarlo al veterinario. Te supone unos gastos anuales que has de tener en cuenta. Tienes que darle un buen pienso. No sirve cualquier pienso de marca blanca. Tienes que tener en cuenta que necesita un buen espacio para dormir. Necesita su cama. Tienes que saber que se va a subir en tu sofá. Que un galgo sin sofá no existe. O sea, los galgos son de sofá. Entonces, tienes que ser consciente de todas estas cosas y tienes que ser responsable, sobre todo. No, cuando nosotros entregamos un perro en adopción, siempre decimos, mira, déjate aconsejar, porque en la página web hay muchos perros que están para adoptar. Pero yo siempre digo, mira, esto no es un catálogo de un supermercado en el que tú vas y compras una oferta. Mira, estás adoptando un ser vivo que necesita de tu ayuda. Entonces, yo siempre digo, el otro día hice una entrevista y había una niña monísima, Nora, de 10 años. Y le pregunté, Nora, ¿tú qué prefieres? ¿El perro más bonito que yo tenga o el perro que más necesidad tenga de salir de la residencia? Y una niña de 10 años me dijo que quería el perro que necesitase salir de la residencia. Estos son los valores que tenemos que inculcar a los niños. Perros que lo necesitan. Este perro en su momento estaba tirado en cualquier pueblo del sur de España con una cantidad de miedos, delgadísimo, lleno de parásitos. Entonces, míralo, es un perro estupendo y se consigue con cariño, con dedicación, con paciencia, sobre todo con paciencia. La verdad es que desde Galgos 112 siempre hacemos campañas de publicidad a través de nuestras redes sociales para captar voluntarios. Los voluntarios lo que hacemos son entrevistas a familias que quieren adoptar un galgo o un podenco. Venimos a las ferias, vendemos todo lo que se vende en Galgos 112. Está cosido por voluntarias que colaboran con Galgos 112. Desde nuestros collares, los abrigos, los arneses. Todo lleva nuestra etiqueta de Galgos 112 y es todo 100% solidario. Entonces, siempre es muy importante. Los voluntarios siempre son bienvenidos porque siempre hay una función para cualquier tipo de persona. Toda persona puede colaborar de una manera o de otra. ¡Suscríbete al canal!